El Bain Noel Y le ecodores que esa vaina ni te duda Es pues una entripeadera pa' que tu te pongas bruta Tu sabes yo soy la pinta con el que tu lo disfrutas cuando te saques mi palo mamita porque te asusta Quiere mangar conmigo y yo no sé qué es lo que pasa Rámbeme el bolón y luego cómelas o pasas Cuando te eches bayonesa, cómela como melaza Tú sabes que el mío es grande porque proviene de raza Se ve tan claro de mí que yo no me arrajo lío Ellos me critican tanto que son fanáticos míos Porque nunca tú atractivo y en el bloque tú encendigo Así que no se pasen loco, mire con el goro mío Que el que me va rompe a mí en arenoso no ha nacido Balsa de grupo de palomos, cojan nada, el hijo mío Esto yo no lo aprendí, con esto fue que nací Yo tengo tanto talento, por eso les da pa' mí Porque no pueden llegarme, por eso lo hacen así Ellos montando veneto y la tintín tonando el fin La gente me está dando fama y me comparan con secreto Porque en todo no tengo letra y no digo que soy completo Y si nos vamos a melodía, alguien guarda el mejor peto Yo no quiero darme fama, pero soy un duro en esto Yo nací pa' ser la artista y a muchos le quilla eso Le llegaste al meneo, soy la artista, dame luz Si a ti te gusta mi flow, entonces búscalo en YouTube Y yo no le meto más, no loco, a la que tan camón Como dijo Mozart, la para aquí no fui mamá food Todos ustedes están guillaos y yo estoy brillando sin luz Y si tú a mí no me crees, entonces pregúntale a algún Que me puse pa' la pinta, loco, que voy a mangar Una gorra y uno te dimo, otro que te trata nada Una camisa de cuadritos, loco, pa' yo combinar Con uno de tus gritos, maldito, soy lo que está Que se tire tú el que venga, que en esto yo soy papá No aburto, coño El Bel Noir 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 Si te pasa conmigo, chequea lo que debo hacer Esto lo fabricó DJ Benno Junto a DJ Junaid Estudio Le llegaste el meneo Sabes Dos dilleres que van subiendo Como debe de ser De Montro a Montro El DJ más sentimental DJ Cesar En la casa DJ Fruity Ahahahah facilitate Sauridade Sonido related Gracias.